Hola, ¿Qué tal amigos de Revolución Digital, la señal del PRI mexiquense? ¿Cómo estamos? El día de hoy, bueno, pues con más ánimo, energía, como siempre, estamos saludando en esta ocasión, es el turno de Tania Relstab Carreto, ella es la candidata a diputada federal por el distrito treinta y cinco de Tenancingo, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Muy bien, aquí con el gusto de estar en este espacio. Muchísimas gracias, vamos a tener una una charla, más que una entrevista, va a ser una charla muy amena, en la que, bueno, pues toda la gente que nos está escuchando, la gente que nos está siguiendo a través de Facebook, a través de Twitter, bueno, pues van a estar en contacto contigo, te van a estar ahí cuestionando algunas algunas preguntillas que ya por acá nos están haciendo llegar, vamos a iniciar con esta charla, ¿Nos puedes decir quién es Tania? ¿De dónde surge Tania Relstab? Que ahora es candidata. Bueno, pues, este, yo soy de Tenancingo, originaria, ahí nací, ahí he crecido toda mi vida, estudié hasta la secundaria, y ya después nos venimos en el traslado viajando a Toluca para poder estudiar, sacar la licenciatura, y entre entre la entre el tramo de la licenciatura y ya sabes de la juventud. Claro. Nos invitaron a a una organización del Frente Juvenil Revolucionario, este, ahí en el partido en Tenancingo, y bueno, se nos hizo un medio para poder, pues, acercarnos a las comunidades, yo veía que repartían juguetes, repartían ropa, y regalaban cosas. Y te preguntabas de dónde surgen y demás. Sí, sí, yo decía, bueno, no me gusta mucho lo de los partidos, pero aquí tenía yo mi tiempo que ocupaba para libre, en lugar de hacer otra cosa, pues, prefería irme yo ahí al grupo de jóvenes y poder participar. Y así iniciamos, que había concursos de belleza y llegaba. Y vamos todos. Íbamos acompañando a nuestras amigas, ¿no? Agarrar la más guapa del salón y demás. Y así fue como empezamos esa actividad en el partido, y poco a poco nos vimos adentrando, ya sabes, los clásicos, como todos los que empezamos en el PRI, los jóvenes, empezamos con las avanzadas, pegando pegotes, estampas, echándole la porra a los candidatos, y esa fue una de las actividades, creo, más bonitas que he tenido, pues, en el partido allá en Tenancingo, y así ha sido como como ha, pues, como ha crecido Tania. Tu carrera ya, porque ya es una carrera política, ya tienes experiencia también en este relajo. Oye, pero para ti, ¿qué significa ser PRIista? Te dicen a ti en la calle, oye, tú eres PRIista, ¿y qué sientes o qué pasa contigo? Bueno, este, me siento como parte de una organización de una generación, este, en un partido político que permite, yo creo que el PRI es una herramienta para poder servir a la ciudadanía, para mí eso es el partido, es una organización que te permite llevar progreso a las comunidades, poder trabajar, poder hacer participación ciudadana. El PRI es una instancia que, por lo menos, en el trabajo que hemos realizado, y en conjunto con todos los jóvenes de Tarancingo y de mi distrito, ha permitido que el PRI sea un medio para escuchar a la gente, para poderse llevar, pues, las necesidades, los compromisos, las cuestiones que puedes tú, por medio del partido, resolver, y que el día mañana las puedes generar por medio de un gobierno o de una institución. Y son muchísimas cosas que, si estás de acuerdo conmigo, antes de dar, tú estás, este, aprendiendo, ¿no? Aprendes mucho de la gente, ¿estás de acuerdo? Muchísimo. Mira, ya empezaron las llamaditas. Por aquí ya tenemos el mensaje de Sofía Tello de Tenancingo. Dice, felicidades a la candidata por el buen trabajo que ha desempeñado en Tenancingo, y ella te pregunta, ¿qué propuesta tienes para las mujeres? Muchas gracias. Bueno, pues, comentar que el trabajo en Tenancingo se hizo gracias a la gente, y hoy tengo un interés muy particular para poder trabajar. Estoy elaborando una iniciativa de ley que tiene que ver con el observatorio de violencia, crear observatorios de violencia con la finalidad de poder prevenir, eliminar y erradicar todo tipo de violencia en las mujeres, y ahora lo queremos replicar, por supuesto, en el Distrito 35. Estos observatorios de violencia son espacios que van a permitir el día de mañana, con un presupuesto que podamos aprobar en la Cámara, porque esa es la idea, poderlo llevar a una iniciativa, y poder generar unas instituciones que permitan tener en cada municipio un observatorio de violencia. Vamos a empezar por estados. Necesitamos un observatorio de violencia en donde haya un albergue para mujeres, donde tienen problemas de violencia familiar e intrafamiliar, pero es decir, con todos los servicios dentro de esa institución, el MP, la procuraduría, la misma psicología, algo de medicamentos, una atención directa a la mujer y a la familia, y lo más importante es un área de prevención para el hombre que es violento, porque si no atendemos a la familia completa, simplemente no vamos a poder resolver el problema. Estoy hablando de una cuestión que nos está pegando mucho a las mujeres en casa, y que el problema de la violencia en contra de las mujeres es algo que el día de mañana genera desempleo, genera drogadicción, genera... Sí, claro. Tiene consecuencias. Y tiene muchas consecuencias y muchas ramitas que tenemos que cortar de tajo, pero lo tenemos que hacer municipio por municipio. Y creo que nos vamos a enfocar en el Distrito 35 de manera urgente. Tenemos muchas mujeres productivas. A mí no me importa si son solteras, viudas, divorciadas, solas. A mí lo que me importa es saber cuántas mujeres productivas tenemos y qué podemos hacer el día de mañana para poderles ayudar. Programas sociales como el Oportunidades y como muchos que yo sé que va a crear Enrique Peña Nieto, nuestro presidente de México, tienen que ser integrales. No podemos hacer programas que solamente demos a la gente y ya. La gente está ávida y está en espera de que la vuelvas productiva. Y si les podemos ayudar con un programa social, pero que este sea íntegro para que el día de mañana ella sea productiva y salga adelante sola, vamos a generar que haya más mujeres activas económicamente. Y por supuesto que el interés es poder estar allá en la Comisión de Quia y Género y en la Comisión de Desarrollo Social para poder generar proyectos. Tenemos muchas mujeres con una visión empresaria, pero además mujeres de comunidades y mujeres de localidades y de barrios y de las cabeceras municipales.